¡Fuerte el aplauso para este hermoso árbol de Navidad! ¡Fuerte el álbum de Navidad! ¡Fuerte el aplauso para este hermoso árbol de Navidad! Lugar en el que el alcalde Roberto Cabañas Poblete también inauguró una pista de hielo de 300 metros cuadrados y que será totalmente gratuita. Representan una oportunidad para la reflexión sobre el aprendizaje y los logros obtenidos a lo largo del año y así poder atesorar el valor del trabajo en equipo, los amigos y sobre todo la familia. Ese hermoso árbol y la primera vez en Malinalco que llega a la pista de hielo, en especial se lo dedico a mis queridos amigos, los niños de todo nuestro querido municipio, que siempre me regalan múltiples expresiones de cariño y día a día son motivación para darles un futuro mejor y una mejor calidad de vida. Durante este evento se contó con la presencia del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Priego, quien anunció dos proyectos en puerta para el municipio de Malinalco. Nos vamos a echar aquí dos proyectos, Roberto y yo, nos vamos a echar aquí el Jardín Botánico, ojalá que nos vamos a coordinar todo para que haya un Jardín Botánico junto al convento. Y otra cosa bien importante, echar a andar a la Universidad de Malinalco, de manera que hagamos changuitos para que salgan todas esas cosas. Gracias a todos, Feliz Navidad, Dios te daño nuevo. Asimismo informaron que la pista de hielo estará abierta al público de las 11 de la mañana a las 9 de la noche, hasta el próximo 11 de enero. De Urbana Noticias ¡Gracias!